¿Tú viviste cuánto tiempo con tu papá antes de que pase todo el problema? Un mes y medio debí de estar con él. Porque fue muy rápido todo el problema que tuvo. Sentimental, muy fuerte, o sea, muy novelesco. Sí, sí, muy espectacular, digamos. Muy de la novela, muy de la farándula, que por supuesto un papel muy importante lo jugaba la prensa. Exacto. Es que también, bueno, yo voy a rescatar palabras del documental compadre de Carlos Mesa, donde justamente creo muy atinado lo dice, prácticamente termina viviendo el juego de haber mezclado política, medios de comunicación, la vida familiar, todo en uno, porque se le vino todo. Fue muy fuerte. ¿Cómo fue ese tiempo? O sea, ¿cómo tú lo veías? Porque seguramente estabas muy cerca de él. Debe ser muy difícil ese tiempo. Muy difícil. Mi padre era un hombre muy enamorado de su esposa. Entonces le cuesta mucho la separación antes de que su esposa entre en política. Bueno, siempre estuvo en política, pero después de la candidatura y de ganar las elecciones municipales y todo eso, la relación que teníamos como familia con la madrastra, el papá, los hermanastros, era muy linda. Hacíamos lindos viajes, teníamos una muy linda relación. Todo empieza a mancharse a medida que la política empieza a entrar en el hogar de Carlos Palenque. Es algo que es una de las principales cosas que yo rescato al momento de encarar esta nueva etapa política que yo voy a vivir, porque nunca voy a hacer que mi esposa participe de mis actividades políticas. Mi esposa tiene el primer lugar en mi corazón, pero no el primer lugar en mi trabajo. Y creo que es algo que hay que saberlo distinguir y marcar muy bien. La familia es lo más sagrado y no puede mancharse por política. Y la política puede ser muchas veces el mayor riesgo de mancharte algo. Entonces, si hay algo que rescato de la vida o de la muerte de mi padre, es que la familia y la política estarán siempre muy separadas. ¿Tú te llevabas muy bien con su esposa en ese tiempo? Muy bien, muy bien. Era la madrastra, era muy buena con nosotros. No tenía por qué serlo, digo yo, pero siempre que viajaban tenía algún detalle con nosotros, los regalos, pero después la cosa fue cambiando. Después la cosa fue cambiando y bueno, ya la gente conoce la historia de Carlos Palenque, conoce la historia del rompimiento de ese matrimonio y bueno. ¿Y cómo levantabas a tu papá en todo ese tiempo que viviste con él? Destrozado, 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 con el corazón roto. Como te digo, el compadre Palenque estaba muy enamorado de su esposa. Entonces, se le venía todo abajo. Y probablemente si él no hubiera cometido el error de mezclar la familia con la política, hubiera podido afrontar una traición política en el hogar. Pero no, al final el problema estaba en ambos lados. Estaba en la política y al volver al hogar estaba en el hogar. Entonces, ya era insostenible, por supuesto era insostenible. Su esposa se fue de la casa y es ahí donde entro yo, porque él queda solo en la casa. En una casa muy grande, él queda solo y por supuesto yo dijo, bueno, aquí estoy yo. Él me decía papasazo y yo le decía papasazo a él. Entonces, aquí estoy yo y me instalé en la casa. Y me quedé a vivir con él hasta el último día de su vida. Qué complicado, ¿no? Qué difícil. Complicado para... Para ti, 15 años. Para un chango de 15 años que no es ni muy menor, ni es muy mayor como para tener la madurez suficiente de afrontar un tema. Y en la edad... Completamente vulnerable. Sí, completamente, que puedes irte por todo lado, ¿no? Y seguramente todo lo que vino después fue como un sueño. Es casi seguro porque, ¿cómo lo viviste? Como la peor de las pesadillas. Sí, ¿no? Es una cosa... El llanto de cientos y miles de personas, llanto desconsolado. Todos teníamos el mismo llanto, me parece que... Siempre digo que el pueblo y nosotros los palenques somos hermanos. El pueblo lo consideraba y lo considera un padre a mi padre. Entonces, el llanto que tenía yo, ver a esa gente tan desprotegida. Y además, a esa edad, ver un escándalo tal, los empujones, fuera de lo que ya toda la gente conoce, ¿no? Pero tener que caminar bajo el ataúd de mi papá, por ejemplo. Porque si no, la gente me comía, me metían debajo del ataúd y yo caminaba ahí abajo. Porque si no, me atropellaban. De hecho, yo, cuando lo llevaban del palacio ya hacia el alto, tuve que... Ya me desmayé, digamos, y me sacaron. Y con ese, mi primo hermano, ya me tuve que ir. No pude asistir al entierro porque el entierro era, pues, como ya todos lo conocen, ¿no? Era multitudinario y una cosa, no solamente de gran cantidad de gente, sino de gente enardecida, de gente histérica, que me valga bien el término, de gente que no sabía qué le estaba pasando, de gente que acababa de recibir la peor de las noticias y que además alguien comete la irresponsabilidad de decir que el compadre no había muerto. Bueno, entonces, para cualquier niño, para cualquier chango como yo, hubiera sido muy peligroso estar presente ahí. Entonces, lo tuve que ver en la tele. Lo vi en la tele, estaba con algunos amigos y con mis familiares. Fue realmente una época muy, muy fea porque además se venía que teníamos que afrontar todo lo que esa herencia significaba. Yo eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo fue ese? O sea, perdón que me meta, pero... No, está bien, estoy aquí para eso. Ha sido, tal vez, sin miedo de equivocarme, la disputa hereditaria más sonada de toda Bolivia, ¿no? No creo que haya habido otra de esa manera. Obviamente, todos los hijos tenían el derecho de lo que su padre había dado, pero había una separación de por medio que al final nunca se dio. Entonces, claro. Y entonces, por supuesto, la mujer también, la esposa también participaba de la herencia. Pero no era tanto ese el problema. El problema nace de que al momento de ver, bueno, qué tenía el compadre, qué hay que hacer ahora con las cosas del compadre, El compadre, como se estaba divorciando, comete un error que es confiar en su gente más cercana. Confiarle dinero, confiarle bienes a su gente más cercana, a los símbolos históricos y a los símbolos más cercanos, tanto de Condepa como del sistema RTP, como de Carlos Palenque en sí. Comete el error de confiar en ellos, por supuesto, sin saber que se iba a morir. Nadie sabe que se va a morir. Porque alguna persona puede planificar si piensa que ya algo, no sé, puede prever algo. Pero bueno, trato de entenderlo a mi papá, pero también hay que ser hidalgo y decir, se equivocó, se equivocó. No porque confió en gente que era de mucha confianza, pero era de mucha confianza de él. Y como él ya no estaba, ya esa confianza había muerto. Y esa lealtad ya no era para los hijos. Entonces, en este momento digamos que yo confío mucho en ti y te deposito dinero en tu cuenta, mucho dinero, para que puedas cuidármelo mientras me estoy divorciando. Pero yo me muero. Y después tú te quedas callado y no le dices a los hijos, ni le dices a nadie, que tienes ese dinero en tu poder. Y lo usas para grandes emprendimientos. Lo usas para comprar edificios, lo usas para comprar hoteles, mientras los hijos quedan prácticamente en la calle.